El siguiente reto es el contendiente cubano, Yuriyorkis Gamboa. Un experimentado contrincante, un experimentado boxeador, con bastante lona recorrida tanto en el terreno amateur como en el terreno profesional. Ha sido campeón mundial, ha tenido muy buenas peleas. Otro nuevo reto duro, con una importancia igual de buena, un reto fuerte, no imposible. Un rival que como todos se le respeta a nosotros como equipo. Es un boxeador cubano, pues muy elusivo, un poco medio marrullero. Lo respetamos, pero creo que el 16 de abril el hambre y las ganas de salir triunfador y saque el Pittsburgh Club, van a ser mayor porque no le voy a regalar nada a nadie. Y bueno, ya pasó su momento y ahora voy a aprovechar yo mi momento. Estoy seguro que este 16 de abril saldremos con la mano en alto. Bueno, yo antes de la pelea no hablo, sino hablo arriba del rin con los puños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!